Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Reyes Carrillo, soy licenciada en Letras Hispánicas de la generación 2005-2009. Tengo muchos recuerdos de la universidad, en particular recuerdo ahora uno del primer día de clases, yo creo que era el primer día o al menos la primera semana, una maestra, Lupita Montoya, una maestra ya jubilada de letras, nos dijo que fuéramos viendo a dónde queríamos irnos de intercambio, porque la universidad tenía programa de movilidad académica y que a partir de sexto semestre podíamos hacer esta movilidad a otros estados o a otros países. Entonces se llegó sexto y comencé a ver esa posibilidad de movilidad y en octavo, bueno, la llevé a cabo, me fui a la Universidad de Almería todo octavo semestre. Entonces creo que la universidad brinda muchas posibilidades, muchas oportunidades, entre ellas la movilidad y las relaciones con otros estados, países y en general, pues estas opciones de crear relaciones con no solo alumnos de otras instituciones, sino también con personal académico. Definitivamente haber estudiado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes determinó lo que sería mi carrera profesional, quizás sin saberlo porque en el año 2009, que fue el año en que egresé, me acerqué con uno de mis profesores, Joel, y le dije que quería dedicarme al ámbito editorial. Y dicho y hecho, saliendo me comencé a preparar en el ámbito editorial, inicialmente como correctora de estilo y muy pronto, ya en verano de 2010, me hablaron del departamento editorial porque tenían una vacante, fui a hacer una prueba y me quedé a trabajar ahí. Empecé a trabajar en la editorial universitaria de 100 en 2009, duré aproximadamente ahí cuatro años y en este lapso conocí a mi socia, a Estela González, con quien ahora me asocié para tener Pierrojo Ediciones y bueno, crear esta empresa nos ha permitido dar a conocer la cadena de producción del libro, publicar a distintos autores, estamos comenzando en un ámbito local, dar a conocer las voces locales y pues tenemos ya siete años con Pierrojo Ediciones y hemos publicado más de 20 títulos. En esta trayectoria hemos podido dar a conocer lo que es el proceso de producción de un libro y fomentar no sólo las publicaciones, sino también la lectura y la escritura como procesos creativos, pues tanto en niños como en adolescentes, jóvenes y adultos. Tenemos además de los servicios editoriales, talleres, hemos diseñado un taller, de hecho el taller lo hemos diseñado entre Estela y yo, tenemos algunos años trabajando con estas digamos dinámicas que ofrecemos a la sociedad aguascalentense y bueno, pues la verdad es algo que yo creo que retribuye y que al final de cuentas también es una de las metas u objetivos de la universidad a la sociedad y es un placer poder colaborar en esta meta. Mi nombre es Sandra y yo soy Orgullosamente Gallo. Así fuckin . Lo 저기 es